Y aquí estoy, ya llegué, llegué a mi casa, llegué a mi otra casa, el Hotel Wingate, aquí en Doral, en Miami. Realmente es donde uno se siente relajado, entre amigos, seguro, descansado, eso logra el Wingate, que usted también puede venir. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me presento este próximo jueves a las 8 de la noche en el Open Stage. En el Open Stage, ahí en Coral Gay, vuelve a tener la oportunidad usted de reír a carcajadas viéndome en Hombres, Mujeres, Sexo, Sin Guerra. ¿Dónde consigue las entradas? En Eden Bright. Ahí voy a tener las entradas, EdenBright.com, para que usted pase una noche maravillosa. Recuerde, sea feliz, sonría y venga a verme.